acá vamos a hacer la preparación de un salpercito de caballa acá tenemos la caballita la cual hemos lavado le hemos sacado toda su sangre y hemos procedido a salarla aquí tenemos el salado del pescadito y posteriormente vamos a colgarlo en algo para que pueda escurrirse bien un colgador para que escurra la caballita un promedio de 30 minutos vamos con la preparación es que ha pasado más de media hora vamos a sacar nuestro pescadito y le vamos a dar una enjuagadita con agua para que salga su sal en esta manera ustedes están viendo ahí esta es la caballa salpresita ya está lista y aquí procedemos a prepararla vamos a cortarla en trozos chicos y la vamos a poner en un poco de agua para que bote su grasa que tiene el pescado aquí está el agua y aquí vamos a proceder a cortar el pescado luego de haber picado nuestra caballita salpresa procedemos a ponerlo en un tazón con agua para que bote en su aceite y no se vea muy mantecoso en la preparación aquí lo dejamos mientras vamos preparando ya nuestra cebolla y nuestro alfisito rojo aquí lo tenemos listo y después se van a dar cuenta como bota su grasita ahí lo dejamos y volvemos con la preparación miren el pescadito ahí está en el agüita que hemos dejado y miren cómo tiene su grasita encima ahora vamos a proceder a colar lo para que termine de escurrir ahí lo estamos colando y aquí va a terminar de escurrir para volver con la preparación ahora procedemos a poner en una fuente en nuestra caballita que ya está escurridita y como vemos ahí está y procedemos a sobar un ajil limo por acá por el tazón ese es uno de los secretos también para preparar nuestro caballita salpresa miren usted está con toda su pepita para que le dé un adoma picante y eso ya depende de ustedes si le echan o no le echan pero acá yo le estoy sobando alrededor del tazón para que tome su consistencia después procedemos a echarle nuestra pimienta pimienta poquito de sazonador aquí ven usted sazonador echamos fondo de pescado acá tenemos fondo de pescado hemos hecho con la parte de pescado acá cabecita rectificamos después de la sal como la caballa estaba salada este este consame este procedemos a echar nuestro limón nuestro ají limón aquí tiene nuestro ají limón echamos nuestro culantrito culantrito picadito chiquito para que tenga un rico aroma y comenzamos a mover de abajo para arriba para evitar que la caballita se destrozó ahí tenemos ustedes cómo va nuestra preparación en este punto probamos nuestra sal probamos a ver si ya está le falta un poquito de sal lo más bien y volvemos a volvemos a a la preparación a la preparación me falta un toquecito más de sal lo más mínimo un poquito de sazonador y de nuevo volvemos a combinar estos ingredientes ahora ponemos a ponerle nuestra cebollita picadita a la pluma para que se vea bien poderoso este ceviche de caballa y urano y ahí tenemos nuestra preparación el próximo capítulo lo vamos a hacer con sus torrecitas de choclo ya al estilo chiclayano pero este es el ceviche piurano ceviche piurano no combina con torrecitas de chocolate el chiclayano y listo ahí tienen ustedes la preparación de la caballita salpresa y ahora volvemos después para la presentación de nuestro plato que va a ir combinado con yuca choclo y su cebollito y su cebollita y su lechuga y cobiamos la zarandaja porque no hemos tenido hoy día muchas gracias espero la parte final para la presentación del plato aquí tenemos la presentación de nuestro ceviche de caballa salpresa y tenemos acá nuestra canchita chulpe y acá tenemos como todo buen piurano comer este ceviche con su arrocito bien graneado y espero les guste esta preparación del rico para dar del norte muchas gracias